Tony Romo, mariscal de campo de los Dallas Cowboys, ha decidido retirarse de la NFL y aceptar un contrato como comentarista televisivo, esto tras los rumores que decían que su equipo lo iba a cortar. El pasado 8 de marzo, cuando la agencia libre de la NFL estaba a punto de comenzar, Romo hizo un video de despedida dedicado a los seguidores de los Cowboys. Entonces se decía que sería cortado por el equipo y que buscaría su futuro en la liga para pelear por el anillo. Los posibles destinos, los más nombrados eran los Broncos de Denver y los Houston Texans. Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, decidió que se quería tomar un tiempo para repensar la situación y tratar de sacar algo por Romo en un intercambio. Ha pasado un mes y no cambió gran cosa la situación. Ningún equipo quiso ofrecer nada por Romo, así que el equipo decidió darle permiso para entrevistarse con otras franquicias. Tony Romo, de 36 años, jugó 13 temporadas con los Cowboys, siendo las dos primeras suplentes y las dos últimas presas de las lesiones. El mariscal se retira con un total de 34.183 yardas, 248 touchdowns y un espectacular 97.1 de rating a lo largo de su carrera. Notimex.